La radio oficial de las fiestas, ¡Viva Cuenca! 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 Han decidido ir a movilizaciones en las diferentes calles del país y de esta manera se decreta el paro nacional, que hasta el momento como consecuencia solo ha traído la paralización momentánea temporal de tres horas del servicio de buses urbanos en la ciudad de seis a nueve de la mañana. Así es, bueno, el día de hoy al menos ochenta organizaciones se unen contra el alza de combustible y también contra la ley creando oportunidades. Ellos indican de que estas medidas perjudican al pueblo ecuatoriano. Y le comentamos también, tenemos algunas fotografías de las vías cerradas, las organizaciones del movimiento indígenas sociales del país. Desde las cero horas de este día martes han iniciado la jornada de movilizaciones y cierre de vías en varias provincias. Por ejemplo, en Pastaza está cerrado la vía troncara amazónica, en la provincia de la Suay, la Panamericana Cuenca Loja y en Pichincha, en el sector de Tabacundo. Esos son los reportes que tenemos el día de hoy. Y también ayer, pues en horas de la noche empezó a circular un comunicado de la Cámara de Transporte indicando de que ellos no prestarían sus servicios las primeras horas del día de hoy. Hablando desde las seis de la mañana hasta las nueve de la mañana, hasta una nueva disposición. Solamente ellos no van a prestar el servicio. Tres horas, hasta el momento serían tres horas. No sabemos si tomen otra resolución, otra postura. Pero hasta el momento el servicio de buses no se llevará a cabo por tres horas. Y no sabe abogado el problema y no sabe la pérdida que le da al país esas tres horas de que los señores de buses urbanos no trabajen abogados. Así son los buses urbanos porque, bueno, al menos el transporte interparroquial sí lo vimos trabajando los buses verdes. Estaba normal. Sí, están trabajando ellos, pero la transportación urbana no está dando servicio. Igual los señores taxistas están pues dando servicio, son los que están salvando en parte, digamos, a la gente que tiene que llegar a su lugar de trabajo. Yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con los comentarios como que vive el paro. Yo no estoy de acuerdo. Evidentemente tampoco estoy de acuerdo con las acciones tomadas por el presidente de la República porque me parece una tomadura de pelo. Me parece estúpida las acciones tomadas por parte del presidente de congelarte el precio y subirlo primero. Me parece una tomadura de pelo por encima de una política económica bueno o malo. Me parece una tomadura de pelo a todo el pueblo ecuatoriano. Pero realmente estar con el paro, esas tres horas, una hora y media va afectado ya. Esas tres horas, ustedes no tienen idea cómo va a afectar y cómo afecta ya a la economía y al progreso de este país, de esta sociedad. Inclusive el sistema de taxis también está bastante congestionado porque la gente tiene que inclusive tomar dos buses y en ello le perjudica prácticamente a toda una ciudadanía como usted había indicado. Pues no, las primeras horas se volvió prácticamente bastante conflictivo en el tema de tránsito y también cómo poder llegar hasta sus trabajos. Escarcha, pero no todos están de acuerdo a las movilizaciones. Por supuesto que no. Algunas organizaciones no están de acuerdo. Una cosa es movilizarte, una cosa es manifestar porque la ley lo ampara, porque el derecho lo ampara. Pero otra cosa, otra cosa completamente diferente es destruir la ciudad, es paralizar la sociedad y a la gente que quiere trabajar. Y a propósito, los dirigentes campesinos agrícolas pronunciaron al respecto diciendo lo siguiente. Isa, no te aproveches de las movilizaciones, dirigente del Movimiento Nacional Campesino. No, Richard Intrago marcó distancia con el titular de la Conalle. Tenemos las declaraciones, tenemos sus declaraciones y lo vamos a escuchar en este momento. Primero hay que entender que el Movimiento Nacional Campesino y otra organización de campesinos agrícolas y otra cosa que hay que entender es que el dirigente como el señor Isa no puede aprovecharse de las movilizaciones que legítimamente estamos haciendo del sector agropecuario. No puede valerse, aprovecharse o convocar a partir de un descontento real y legítimo que existe en el sector agropecuario del país. Por esa razón, nosotros no tenemos la misma agenda. Iremos a las calles y carreteras del país las veces que sea necesario, pero nunca con el objetivo de caotizar, sino con el objetivo de llegar. 7 contra 38, y a propósito quiero mandar un saludo a Edgar Giovanni León Ortiz, también a Rolando Isaías, y quiero mandar también un saludo a María Zuconota que dice, a usted no le afecta la carestía de la vida, y a Cumita Rodríguez Chimbo, dígame, Juanito, ¿qué se hace entonces si no hay paro? Cumita, yo estoy muy de acuerdo con las manifestaciones sociales, con todas las manifestaciones sociales que se lleven en este país, pero no con el vandalismo, y no con el paro del trabajo de los transportes durados, porque en verdad, esto nos afecta a todos. Esto nos afecta a todos. Es pueblo contra pueblo. Ese es el problema. Muchísimas gracias por ser parte de esta familia suprema y muy respetado su comentario. Y a propósito de pueblo, acá me dicen, Chico Siki, por favor, haz un llamado a los señores taxistas, y algunos están aprovechando de la situación, nos dice, porque no están poniendo el taxímetro, están imponiendo ellos los precios. No lo creo, no lo creo. Tal vez, varón de Dios, esperemos que haya sido una equivocación, esperemos que haya sido un particular. Los taxistas de esta ciudad son bacanes, y por encima de todo, son gente muy honrada. Y espero que así siga siendo el día de hoy. Y seguimos hablando del paro, acá dice, si hay buses en algunos sectores y nos mandan una fotografía, y otro amigo también nos dice, buenos días, 961, solo la línea 100 sí está trabajando. Saludos. Por aquí, la línea 100 está trabajando. La línea 100 sí nos envían las fotos también. Tengo un comentario que dice, Gustavo Castro, viva el paro, carajo, es la única manera de que esas ratas no nos sigan haciendo tonteras, nos están metiendo el dedo con guantes de box, y estamos dormidos sin hacer nada. Oye, Merchan, apoya al pueblo, pues no minimices la marcha, y abasta, loco, eres pueblo o no. Otras ratas amarillas nos faltaba más, tal vez no saben si está funcionando el tranvía, pues sí está funcionando. Mi brother querido, con tu comentario de apoya al pueblo, no minimices la marcha, y abasta, loco, eres pueblo o no. Entonces, a ti te parece que una persona que pierda la vida por ir a defender los intereses del pueblo, entre comillas, porque eso es lo peor, ¿no? Que tú te puedas comer el cuento de que Leonidas Issa es tu pana. ¿Tú te crees que Leonidas Issa es tu pana y te representa bien, brother? Bien, a ese man no le importas absolutamente nada. Perdón que te decepcione, perdón que te cuente. Y la gente que perdió la vida el año pasado, en el paro de octubre, ¿quién ha dicho nada? ¿Quién ha hecho algo por ellos? Tanta gente que perdió la vida, tanta gente que perdió sus negocios. Brother querido, si estás equivocado, aquí cubrimos el paro el año pasado. Estuvimos hombre a hombre, hombre a hombre, y hombro a hombro con el licenciado, o miento licenciado. Estuvimos ahí en las manifestaciones de octubre, y lo que indicábamos el día de ayer inclusive, pues una cosa es movilizarse, protestar, pero otra cosa también es ya irnos a la destrucción de bienes públicos. ¿Y qué es lo que provocan? Eso es provocación del gobierno, del gobierno central, donde... Completamente, es culpa del presidente, sí. Lógico. No puede gobernar su país, usted sabía a qué venía, señor presidente, y hasta el momento las únicas noticias que tengo el día de hoy es de usted, es que su hijo se ha evadido un montón de dinero más por comprarse un yate. Son las únicas noticias que tengo sobre usted. Ah, y el día de ayer tuve la noticia también de que va a reprimir con toda la fuerza que pueda a la gente que también me parece un abuso por completo. Un abuso por completo. Y a propósito, si el día de hoy supongo que las manifestaciones o el paro irán en el centro de la ciudad, pues estaremos el día de hoy, y estaremos el día de hoy ahí, pero desde el pueblo, desde la gente que está manifestando, no con las policías, ¿no? Porque estar con las policías y con mucho respeto, amigos, colegas, pero yo pienso que ustedes están atrás de la policía cubriendo, pero eso lo puede hacer cualquiera. Eso lo puede hacer cualquiera. Continuamos, siete con cuarenta y dos, y tenemos el pueblo que quiere hablar. Vamos con el estado de las vías, nos están preguntando. Por favor, es importantísimo. Hay paso hacia Guayaquil, hacia Quito, hacia Loja, hacia las provincias orientales, eso nos está preguntando, pues, la colectividad. En un principio decía que está cerrada en el sector de Navón, la vía Cuenca-Loja. Nos decía desde el Q911, pero luego la misma entidad decía que ya está habilitada esa vía. Sí, bueno, desde las primeras horas en la vía Cuenca-Loja estaba cerrada, ¿no? Pero parcialmente se encuentra habilitada un carril, así que vamos rápidamente con el deporte de las vías. La vía Cuenca-Gualaseo-Leimón, habilitada a conducir con precaución, deslizamientos en la vía del sector de Ingamullo, kilómetro seis, treinta y nueve, cuarenta y siete, cincuenta y cuatro y cincuenta y siete. La vía Cuenca-Lumajpamba-Gualaseo-Cuenca-Molleturo-Naranjal está habilitada a conducir con precaución en los kilómetros ya conocidos, que es el kilómetro cuarenta y nueve. El horario está habilitado desde las cinco de la mañana hasta las seis de la tarde. Mientras tanto, la vía Cuenca-Girón-Pasaje, habilitada a conducir con precaución en los kilómetros cincuenta y tres, setenta y dos, setenta y cinco. La vía Pauteguar-Humales-Méndez, habilitada a conducir con precaución en el kilómetro noventa y nueve. La vía Churcon-Chancay, habilitada. La vía Cuenca-Cañera-Lauci, habilitada. Autopista-Cuenca-Sogues, habilitada. Al momento no existe el cierre de estas vías, así que podemos estar tranquilos. Podemos estar tranquilos, podemos todavía circular en paz. Y si usted quiere ser parte de la manifestación, con mucho cuidado, abogado, con mucho cuidado, por favor, que el día de ayer ya una bestia ordenó que las autoridades se porten como bestias. Así que, por favor, muchísimo cuidado. Antes de seguir con el paro, abogado, por favor, que vamos a seguir. Es importantísimo, pero no se me quiere olvidar, no se me quiere olvidar. Y no puedo dejar pasar en alto, jamás en la vida lo haré. Esa siguiente noticia. Grupo Corporativo UU Corp, Sociedad Anónima, cuyo representante sería, escúcheme bien, Juan Emilio Lazo. Cerró en Miami el envío a Guayaquil del yate Dolce, cuyo valor ascendía entre los 560 mil dólares. La empresa no registra pagos de impuestos por la salida de divisas desde el 2013. Por eso, señor presidente, la gente va a las calles. Por eso va, porque usted no tiene la capacidad de gobernar este país. Porque usted se le demoró mucho tiempo a propósito, porque fue mucho tiempo a propósito, con la focalización de los combustibles. Porque usted no se preocupa por la canasta básica. Sin embargo, el suelo de los ecuatorianos se mantiene ahí. Pero los precios de todo va a subir y siguen subiendo. Por ese tipo de razones. Es que la gente está cansada, hay gente que tiene más paciencia, hay gente que no tiene la paciencia, hay gente que le gusta el bochinche, hay gente que no. La gente dice, pero ¿cómo no podemos ir a las calles? Si aquí nos suben los precios de la comida, nos suben el precio de los víveres, nos suben el precio de la gasolina. Y lo que nos enteramos de este día, es que el señor Lazo sigue evadiendo impuestos. A mí no me cae para nada la coimandante Correa. Para mí no me cae para nada el bigote mafioso que ya sabemos de Guayaquil. Mucho menos el presidente de la República del Ecuador. Porque es un evasor de impuestos. Como una persona que va de tanto dinero en impuestos, te puede decir que los pagues. Te puede decir que los pagues. Como una persona que va de tantos impuestos y que ha evadido categóricamente toda su vida. Te puede decir en este momento que va a subir el precio de la gasolina y te lo quiere congelar cuando el precio ya subió. Así que por favor, si usted va a hacer paro de la manifestación, por favor, a cuidarse. El pueblo quiere hablar. Buenos días, Lechanziqui. A nombre del transporte urbano, si quisiera decirte una cosa. A todos nos afecta la subida del bus. Pero si no se toman medidas como esta, ¿cómo más se hace sentir? Imagínate que anteriormente llenaba el tanque con 12, 14 dólares. Ayer lo llené con 29 dólares. ¿Quién compensa eso? Entonces, danos una alternativa. ¿Cómo podemos nosotros protestar? A la larga, a todos nos afecta esto. Debemos ser solidarios. Pero es que yo estoy seguro. Yo estoy, voy a decirlo una vez más, de acuerdo con las manifestaciones, pero no con el vandalismo. No con el vandalismo. Yo no puedo creer posible que pase un carro, un vehículo que vende quesos, que un grupo de hijos de su madre, atraquen el bus, lo destruyan por completo, vuelquen el bus para todos perder. No, varón de Dios, no, está bien. Está bien la manifestación, porque la ley te ampara. Pero la ley también te ampara poder garantizar tu trabajo con seguridad. Porque también, también, hay gente que dice, bueno, yo estoy de acuerdo con que haya la manifestación, pero tengo que seguir trabajando, porque si no, mis hijos no tienen que comer. Brother, yo estoy muy de acuerdo con la protesta, sin violencia, la protesta sin vandalismo, la protesta pacífica, la protesta pacífica. No puede ser posible que haya gente que quiera trabajar, que no tiene nada que ver con las decisiones de algunos ineptos en el país, y que sean los que paguen los platos rotos. Lo peor es que es pueblo contra pueblo. Bueno, vamos con recomendaciones importantes, y regresamos, seguimos con ese tema, lamentablemente, paro nacional. Con CB Cooperativa no esperas y realizar compras. ¿Quieres? Con tu tarjeta CB Visa lo puedes. Si ganarte un auto Toyota deseas, con el sorteo de CB Cooperativa lo puedes hacer. Si un crédito rápido necesitas, CB Cooperativa te lo facilita en 24 horas. Con CB Cooperativa todo es más fácil, todo es más rápido. En Cuenca visita nuestras cuatro sucursales, en el sector del Mercado 12 de Abril, sector del Arenal, sector de la Plaza San Francisco, y sector del Estadio. Recuerda que mientras más transacciones hagas en CB Cooperativa, más oportunidades tienes de ganarte dos autos Toyota cero kilómetros, una moto Yamaha, y doscientos premios más este treinta y uno de diciembre, únicamente en CB Cooperativa. Y recuerda que Galileo Galilei aprendes de ley en Galileo Galilei. Aprendes porque aprendes, mi brother. Y si a tu guagua y si a los guaguas de tu casa le gusta la robótica, le gusta el Futurama, el Vender, el Riggi, Morty, llévalos a Galileo Galilei. Llévalo a Galileo Galilei, donde aprendes de ley, les enseñan cómo funciona la robótica para niños. Estamos en la unidad de los estadios y Roberto Crespo, y también estamos en la diez de agosto y Pichincha. Recuerda, centro de estudios Galileo Galilei con el profe Marcelo, pero es que aprendes de ley. Estudia en el Instituto Superior Tecnológico de la Economía Social Popular y Solidaria, ISTEPS, clases en línea, matrículas hasta el siete de noviembre, tres carreras de la economía social popular y solidaria en gestión de finanzas, gestión de cadena de la producción, administración de las organizaciones de la economía popular y solidaria. Visítanos en www.isteps.edu.es. Llámanos al 095-989-6729. ISTEPS, una educación para todas y todos. Y recuerda que el laboratorio clínico de la doctora Sonia Cabrera, la prueba de ADN que no falla si crees que no eres el taita de la guagua. Consultorio 514 Montesinaí, la prueba de ADN que no falla en el laboratorio clínico de la doctora Sonia Cabrera, además sus exámenes de sangre, además sus exámenes de covicho, además sus exámenes de orina, tus exámenes de EFES, donde la doctora Sonia Cabrera. Continuamos, 7.49, quiero mandar un saludo a José Tapia, también a Sonia Monge, también a Patricio Largo, Santiago Sacte, y hay un comentario que dice, no se quejen por algunos centavos que quieren subir. Es que no resulta de esa manera, mi brother, no resulta de esa manera, no son algunos centavos. El problema es que ya si lo ves de una manera integral, lo ves de una manera desde afuera, pues son millones de millones de dólares. Licenciado, el pueblo quiere hablar y el pueblo habla. Escarchita, muy buenos días, ¿cómo está? Felicitándole su lindo programa y a todos sus periodistas. Escarchita, ¿por qué estás en contra del paro? O sea, que a ti no te afecta, Escarchita, el alza de la gasolina, o qué tenemos que hacer, callarnos y dejar que siga nomás haciendo lo que está haciendo este presidente. ¿Qué pasó, Escarchita? ¿Qué pasó? Un lindo día. Mi brother querido, le mando un abrazo, un abrazo, varón de Dios. Le mando un abrazo. A ver, antes que nada, yo no puedo venir a un micrófono de la radio y alentar a la gente que salga a una manifestación. Eso es un delito. Vamos por ahí, vamos por ahí. Así que como periodista, lo único que te puedo decir es que, varón de Dios, si vas a las manifestaciones, cuídate mucho, precautela tu salud, precautela tu salud. Porque yo te prometo, yo te prometo que si el día de hoy, lamentablemente, alguien pierde la vida por motivos del paro, por motivos de la manifestación, no lo va a llorar ni el Iza, ni el Vargas, ni el Iacu, ni absolutamente nadie. No te van a llorar, brother. Estoy seguro, yo jamás estaré contento de que haya un paro. No, jamás, jamás estaré contento tampoco de que hayan ineptos en este país que tomen decisiones, pues que solo les favorecen a ellos, tampoco. Siempre estaré de acuerdo con que la gran mayoría se beneficie toda la vida. Yo no puedo aquí alentarte a que la gente vaya a destruir, a que la gente vaya a destruir con violencia. El paro es completamente constitucional, siempre y cuando sea hecho de una manera pacífica. Si vas a protestar, si vas al paro, no destruyas el comercio de tu amigo, de tu hermano ecuatoriano. Bueno, y a propósito del paro de hoy, Juan Andrés, hay algunas cosas, especialmente tres que tenemos que analizar que en este preciso momento, pues, debemos tenerlo muy en cuenta. Primero, como dice Juan Andrés, todo el mundo tenemos derecho a la protesta, a la manifestación. Es legal, es constitucional. Es completamente constitucional, legal, que todo el mundo tenemos derecho a manifestarnos, a hacer escuchar nuestra voz. Por otro lado, es inconstitucional y fuera de la ley cerrar las vías. Usted, por más manifestaciones que esté haciendo, no puede bloquear, no puede cerrar las vías, no puede atacar a sus compañeros, no puede atacar a los transeúntes, menos a las unidades de transporte. Eso, y por otro lado, como dice acá, un amigo dice, escarchita, pero si no cerramos las vías, si manifestamos pacíficamente, nadie nos va a escuchar. Podemos mantenernos días, semanas, manifestando, pero si no cerramos las vías, si no alzamos la voz de protesta, nadie nos va a escuchar. También tiene razón. Pero la gente también tiene razón, abogado, ese es el problema, ¿no? Ese es el problema, que estamos fregados. Estamos fregados, porque un padre de familia te dice, brother, yo tengo mi camellito, yo tengo un vehículo de transporte, tengo mi dinita, tengo mi dinita, y con eso llevo algunas cositas, llevo frutitas, y de esa manera me gano la vida. El diésel subió, y sabes que ya, lamentablemente, el negocio ya no resulta tan bueno, y ya no me sale lo que hago, ¿qué hago? Si no hago que mi voz escuche, ¿quién me va a parar bola? El problema es que tenemos un presidente que es tan vivo, que es tan vivo, que es tan inteligente, que te sube el precio y después lo congela. Esa es una tomadura de pelo. Escarcha, buenos días. Ñaño, danos una idea de cómo se puede manifestar. No me dirás que trabajando, porque si queremos trabajar, la materia prima está totalmente cara. No subieron una barbaridad en estos últimos cuatro meses, con pretexto de que subió la gasolina. Si el pueblo no sale así a manifestar, este gobierno no entiende. Si no es de las malas, no entienden. O tú tienes alguna idea, danos esa idea para poder ver, para que el pueblo pueda manifestar. Mi brother querido, muchísimas gracias por su comentario. Manifestar sin violencia. Es lo único que te puedo decir, brother. Manifestar sin violencia. No te puedo decir nada más. No te puedo decir nada más. Yo no te puedo alentar a que vayas a destruir, a que vayas a manifestar con el alma y con el espíritu libre, porque lamentablemente primero estamos regidos por una ley de comunicación. Y después, si me preguntas en el fondo, yo no considero que este país de este momento necesite más destrozos. Oigan, estamos en un estado de excepción. Estamos en un estado de excepción. Hay muertos todos los días. Ayer o hoy en la madrugada, no estoy en lo seguro, pero... Nuevo episodio de balacera en la pena y ya vamos a ir con eso después. Ya vamos a ir con eso después. Abogado del pueblo quiere hablar, sin duda. Así es, el pueblo se manifiesta y continuamos con los rezagos, con los estragos de este paro. Acá un amigo dice, y nos manda unos videos también, dice, el tranvía está a pul. Está como el gusanito. Escuchemos el audio del amigo que se manifiesta, pues que... Gracias también a los reporteros de la calle que nos están enviando las noticias. El acontecer con este paro nacional. ¿Cómo están, muchachos? Buenos días. Comentándoles que... De manera que dice la familia Gordillo. Están activados el paro y... A decirles, ese tranvía está a pul. Está como el gusanito en las chistas de Cuenca, a pul, a pul. El tranvía está a pul. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por su reporte. El tranvía no se encuentra funcionando de una manera óptima. Sí, de manera normal, desde las primeras horas. Igual, cuando veníamos acá a la radio, el tranvía está dando su servicio. Quiero mandar un saludo a mi pana Giovanni Fernando Moscoso, mi brother. Le mando un saludo, varón de Dios. Que el día de hoy, todo le salga bacán, lleno de bendiciones. Continuamos, abogado. El pueblo quiere hablar, el pueblo se manifiesta, y el pueblo habla. Ese tipo de noticias molestan, pero abogado, ¿no? Saber que su hijo se fue a comprar un yate. Y el problema es que si envades impuestos, ¿cómo él va a tener la cara de decirle a usted, licenciado, pague sus impuestos? Si no estoy pagando. Bueno, yo nunca he dicho que el Azo era un buen presidente. En primer lugar, porque no era, todavía lo es. Es presidente. En segundo lugar, yo dije que la acción del Azo con la vacuna está muy buena y esperamos que siga así. Que siga así, pero parece que fue corrida de caballo y frenada de potro, porque lo único bueno que ha hecho hasta ahora es lo de la vacunación, que nadie lo puede negar. Excelente lo de la vacunación. Excelente lo de la vacunación. Yo tenía las esperanzas porque en campaña el señor Azo dijo, vamos a ponerle mano fuerte a la delincuencia. Vamos a parar la delincuencia. Mano de hierro a la delincuencia. Señor Azo, ya van cinco meses, me parece, de gobierno y hasta la vez no ha hecho nada. Más bien la delincuencia. Yo digo que ha tenido la cancha libre, ha tenido el campo libre para hacer de las suyas. Siempre tú, abogado. Siempre tú. Y lo sigue teniendo. Porque el señor Azo no ha hecho absolutamente nada bueno aparte de las vacunas. Abogado, los delincuentes, los criminales en las cárceles de este país se le pasean a diestra y siniestra. Son los que están controlando desde adentro, desde la cárcel. Ellos están controlando todo el movimiento de los policías, de los militares que están en las afueras. Incluso ayer lo pudimos ver, un reo en lo más alto de la cárcel con un fusil como vigía. Ahí apuntando a todo el mundo con un fusil. Al más estilo de sniper, al más estilo de call of duty. Metiendo cosas en una canasta, como lo podíamos ver. ¿Quién sabe lo que meten en eso? ¿Será droga, será licor, cigarrillos, armas? ¿Quién sabe? Abogado, parecía un fusil de largo alcance. ¿Verdad era un arma de largo alcance? Sí, parecía, porque estaba cubierto con una de las camisetas que usan los reos, esas camisetas tomates. Pero, señores, a vista y paciencia de las autoridades y de todo el mundo, y a mí no me parece que sea imposible controlar eso. Señores, no quieren, no quieren. ¿Quién sabe que hay algo dentro? Como dicen en otros países, en México, por supuesto, dicen que allí se compra presidentes, se compra a los altos mandos militares, policiales. Yo no quisiera saber que eso está pasando acá, porque de a ver cómo sí se puede controlar. Sino que lo que pasa es que no quieren. ¿Qué tendrán ahí? ¿Qué tendrán ahí? Lo que pasa es que tienen la uña demasiado larga, abogado. Son uña larga los manos, es la verdad. Son mañositos, toda la vida. Han sido bien mañositos, bien uña larga, y después se quejan porque están perseguidos por ese tipo de gente. Que no te puedes meter con esta gente, brother. Es un pacto con el diablo. Esa gente, mucho respeto a ustedes, pero esa gente que maneja las cárceles nos daría mucho favor a esta sociedad si hubiera seis metros bajo tierra. No es verdad. Comentario duro, sí. Tengo miedo, sí. Pero todo el mundo lo quisiéramos decir. Y usted, señor Lazo, en lugar de controlar lo que pasa en el país, todos sabemos que el estado de excepción se puso con la estrategia porque era un hecho que la gente se iba a paralizar. Era un hecho que íbamos al paro y usted lo puso de casualidad. ¿Qué tal es, Carchita? Buenos días. Carchita, yo soy un taxista, pero estoy trabajando sin ganas, hermano, porque me da una pena, hermano, ver cómo los compañeros taxistas también solo ven beneficio para ellos. Ahorita aprovechan trabajando como si ellos también no les afectaran. Yo soy un taxista, pero estoy trabajando sin ganas, hermano. ¿Por qué? Porque simplemente me da indignación, hermano, que tanto el transporte urbano como los taxistas no nos unamos, que hagamos sentir el poder que tenemos el pueblo. Eso tenemos que hacer, compañero. Estar sin violencia. Regresamos ocho de la mañana con cero minutos y a propósito tenemos una entrevista. Tenemos una entrevista con el director de vialidad de la prefectura, David Jaramillo. Por favor, David, muy buenos días. Tome asiento, por favor. Le devuelvo su documento de identidad, David. Muchísimas gracias por acudir hasta a esta entrevista. Y ojo, si usted tiene un problema de vialidad en su barrio, en su sector, por favor, mándelo al 099-961-961. Evidentemente que competa a la prefectura porque hoy es este momento. Ahora es cuando. Ahora es cuando cuando estamos con la autoridad. Es el momento de reclamarle, David. Y le tengo que saludar con la siguiente pregunta. Mucha gente se queja y le voy a decir lo que dice el pueblo y me sumo al comentario. La prefectura no hace nada. ¿Qué desierto hay en eso? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muy buenos días a todos acá en cabina y a las personas que nos escuchan a través de este prestigioso medio de comunicación. Bueno, dando respuesta a su pregunta, pues, desde la dirección de vialidad, desde el primero de julio, desde el día que yo asumí esta instancia, hemos dado mantenimiento a 450 kilómetros en vías de lastre de los 6.390 que tenemos. Llevamos dentro del plan operativo anual una ejecución de 30 kilómetros de mejoramiento vial. Esto es pasar las vías de lastre a doble tratamiento o del lastre asfalto. Hemos intervenido en mantenimiento alrededor de 3 millones de dólares, en mejoramiento vial alrededor de 4 millones de dólares. Hemos firmado el viernes de la semana pasada un contrato con nuestra empresa pública Asfaltar por régimen especial con un monto de 2.800.000 dólares adicionales. Con esto vamos a dar 40 kilómetros de mejoramiento vial adicional. Estamos ejecutando puentes en toda la provincia, 11 puentes dentro de la meta. Hemos ejecutado 9 de ellos, 2 están en ejecución. 2 puentes bajo contrato en Molleturo, el puente sobre los esteros, 3 ranchos y limones, que llevan un 70% al corte del día de hoy de ejecución. Esperamos al 15 de noviembre puedan hacer la entrega ya de los mismos. Y también en el tema de emergencias, desde el primero de enero de este año hasta la fecha, considerando los eventos suscitados en Turi, Tarqui y el Valle en el fin de semana, llevamos un registro de 30 emergencias, de las cuales hemos atendido 14 y esperamos pues en lo que va de estas semanas y haciéndole frente al invierno poder atender el resto de ellas. Esto es lo que hemos realizado. Hay el puente de Zulupali también, no se me quiere olvidar. Desde el momento es una emergencia. Ofreció el puente de Zulupali y hasta la vez, llevan tres meses, nada la señora perfecta. A pesar de que están incomunicados, esto es una obra emergente, nos dicen acá. Así es. Efectivamente, el puente de Zulupali fue un ofrecimiento de la señora perfecta. Estamos desarrollando los términos de referencia para elevar al portal de compras públicas esta semana, realizar la contratación y ejecutar la obra, esperamos, a inicios del mes de diciembre, si es que así se lo permite. Vamos a hacer un proceso en paralelo, si no, el mes de febrero. ¿Por qué se ha demorado con el puente de Zulupali? El puente de Zulupali tiene una complejidad. El río Rircay es sumamente complejo. Además de esto, el poder encontrar los recursos dentro del gobierno provincial que no fueron planificados producto de una emergencia ha sido uno de los temas administrativos más complejos. Sin embargo, está considerado, estamos yendo a ejecutar los estudios y esperamos, esta obra no puede tardar más del mes de febrero del próximo año para ser ejecutada. Es un puente de 80 metros luz, aproximadamente un millón 500 mil dólares que ninguna otra institución los tiene. La operatividad de la provincia está en el gobierno provincial de la SUAY y estamos ejecutando lo que sí y vale la pena mencionar en dónde estamos actuando, en donde la gente no tiene conectividad para poder hacer sus reclamos mediante un teléfono celular, en dónde estamos actuando, donde la gente no tiene ni siquiera un teléfono para poder llamar, hacernos una denuncia, donde por más de 15 años ¿Cuándo les ofrecemos a los moradores de Zulupali que el problema del puente esté solucionado? Claro, como le menciono, los estudios están próximos a ejecutarse, esperamos subir antes del feriado de fiestas de Cuenca el proceso al portal de compras públicas y con esto tienen un plazo de 60 días para entregar. Como máximo, en febrero del próximo año deberemos estar contemplando esto dentro del POA 2022 para poder ejecutarlo. Sin embargo, el día de hoy a las 3 y media de la tarde recibiremos una comisión de Santa Isabel que viene con los moradores de Zulupali lógicamente preocupados estamos trabajando con el señor alcalde Ernesto Guerrero para movilizar la maquinaria adecuada romper los fragmentos del puente que había colapsado para poder realizar un encauzamiento nuevo al río. Con esto poder garantizar mientras ejecutamos los estudios y el puente la gente tenga una conectividad adecuada. Perfecto. David, algo tal vez que se nos escape, algo que nos quiere indicar. Claro que sí. El gobierno provincial de la SUAE trabaja para la ciudadanía. Esto no y nunca ha sido una plataforma política para ninguno de los funcionarios menos para nosotros como directores que somos técnicos y vale la pena indicar que trabajamos para la provincia. 6.390 kilómetros son de competencia del gobierno provincial de la SUAE. Sin embargo, hemos dado mantenimiento y vamos a dar la meta de este año 690 kilómetros. El próximo año serán 1.11 puentes de este año, el próximo serán 12 y con esto también indicar a la ciudadanía que bajo disposición de nuestra máxima autoridad, la socióloga Cecilia Méndez como prefecta provincial, hemos dado atención en mancomunidad a vías que no son de nuestra competencia en apoyo al Ministerio de Transporte y Obras Públicas con quienes siempre estamos a disposición para lo que se necesite. Sabemos que la conectividad de la provincia es sumamente importante y claro, conocemos la problemática operativa que tiene la institución. Es por esto que trabajamos no para las instituciones, trabajamos para la provincia. Esperamos que se dice y una pregunta más, entonces el problema de la prefectura no es la falta de trabajo sino es la falta de socialización. Claro, como le mencionaba, a más de ser, no por ser un problema más bien, lo que estamos haciendo es trabajar en las comunidades donde no existe ni siquiera conectividad. Le voy a poner un ejemplo. Pero llevarse un celular y toda una fotito tal vez no le parece una buena idea. Claro que sí, nos encontramos con un director de comunicación que se encuentra desarrollando el plan comunicacional y de difusión a través de los varios y distintos medios comunicacionales que tenemos hoy en día. Sin embargo, le quería poner un ejemplo en la parroquia Amalusa en Sevilla de Oro hicimos una vía que por más de 15 años no se había dado atención. Una vía donde tenían que sacar los productos y cosechar a caballo. El día de hoy tienen una vía carrozable que es la vía desde Amalusa hacia la comunidad de San Pablo. Ocho kilómetros en lastre totalmente carrozables y pues este momento se demoran media hora en sacar sus productos de lo que se demoraban aproximadamente cuatro horas. Esas son las vías que estamos interviniendo. Hay una pregunta desde la ciudad de la Chilcapamba a mi estimado director de obras dice por Diosito dice así textualmente no hay comunicación entre no hay coordinación entre la prefectura los GATS y el municipio porque nos llaman de acá de San José de Chilcapamba dice aquí el GAT hizo su trabajo el municipio hizo su trabajo y quedó la última parte que le corresponde a la prefectura dice porque se pusieron de acuerdo para ser entre los tres y es verdad nos mandaron las fotografías con un aguacero de la semana anterior se inundaron las casas se perdieron electrodomésticos muebles y quien nos va a responder ahora esto está votado ya tres semanas casi un mes por parte de la prefectura que no hace la parte que le corresponde bueno vale la pena responder a la pregunta para que la ciudadanía tenga pleno conocimiento la vía Chilcapamba San José de la Playa es una vía que está contratada con nuestra empresa pública asfaltar es el contrato que les mencionaba que se firmó el día viernes de la semana pasada esto obedece también a un convenio tripartito que mantenemos con la junta parroquial y con el municipio de Cuenca en donde los compromisos eran distintos el primer compromiso del gobierno provincial de la SUAE era bajar las rasantes o quiere decir quitar la capa que no sirve el siguiente compromiso de la junta parroquial del valle era realizar toda la obra básica es decir limpieza de cunetas y de bordillos y también retirar la nueva capa que se había asentado luego de esto pues el compromiso del gobierno provincial era colocar la capa de base a través de nuestra empresa pública asfaltar sin embargo una coordinación con el señor presidente de la junta parroquial ocasionó que se hayan adelantado los trabajos antes de nosotros poder contratar con la empresa pública es por esto el desfase es por esto totalmente la molestia de la gente sin embargo el contrato está firmado el día de ayer iniciaron los trabajos y esperamos dar atención eso ha sido una descoordinación que no ha sido ocasionada con mala intención por ninguno de los actores sin embargo estamos para servir y la ciudadanía David antes de continuar con el abogado tengo dos por aquí dos comentarios Cristian Landívar dice por favor la vía Chilcapamba San José de la Playa está destruida cuatro meses ya nadie hace nada y en la comunidad de Gualay perteneciente a Victoria del Portete las vías están peor que la cama de Ginger la Pilistea y compete en la prefectura esta vía el día de ayer hicimos un recorrido me apersoné totalmente con los técnicos para poder recorrer incluso no es una de las vías que fueron afectadas este anterior fin de semana tenemos un puente que conecta la misma vía en Gualay en la parroquia del Valle en donde ha colapsado uno de los estribos estamos movilizando maquinaria en esta semana para poder dar atención ya que en esta vía conectan alrededor de cuatro líneas de buses y que lógicamente es necesaria para la ciudadanía estamos movilizando esta semana la maquinaria para poder dar atención a todas las vías producto de el invierno eso hay que recalcar no es producto de no haber dado la atención es producto del invierno y este fin de semana tuvimos la primera píldora de la época invernal que se nos viene y estamos totalmente activados David otra cosa más ¿a dónde puede comunicarse la gente cuando quiera que sus vías sean tratadas a tiempo? pero un número o un contacto que en verdad lo vaya a servir que en verdad lo vayan a responder claro que sí bueno siempre manifestado desde que estoy en la dirección y esta administración también desde que asumió con nuestra señora prefecta es una administración de puertas abiertas cualquier persona puede hacer llegar su solicitud por escrito a nombre de la señora prefecta para poder dar atención en temas de mantenimiento pero una pregunta la solicitud porque ya las cosas morrochas en verdad van a leer la solicitud o será simplemente cuestión de guardarla lo digo porque la gente se desespera al no tener cómo ir a sus trabajos porque evidentemente para nosotros nosotros estamos hablando aquí pero la gente que no puede salir a trabajar la gente que en verdad se ve afectada como la gente de Zulupali no se trata solamente de dar un papel una solicitud y esperar una respuesta sino se necesitan acciones inmediatas lo digo por eso así es efectivamente y dando respuesta a lo mismo que usted menciona ese es el mejor mecanismo para que las cosas queden debidamente registradas y hemos dado atención absolutamente todas las solicitudes han sido 176 inspecciones realizadas en lo que va del año y tenemos 80 más por realizar hemos atendido absolutamente a todas las personas que han puesto un papel sobre la prefectura de la Zulupali esta es una administración de puertas abiertas y como manifiesta siempre nuestra máxima autoridad todas las personas que llegan por cualquier canal hacia el gobierno provincial de la Zulupali nunca salen con las manos vacías y eso puedo dar fe eso es lo como se está trabajando porque trabajamos para la ciudadanía el papel no se queda guardado el papel se queda atendido y debidamente registrado a diferencia de anteriores administraciones donde tal vez hacían una llamada telefónica nunca se quedaba registrado y nos ha pasado hay gente que llega a nuestras oficinas y nos piden los resultados de los informes que fueron solicitados a manera verbal y no existe es por eso la necesidad imperiosa de tener una documentación el trámite puede parecer engorroso pero es la única manera de tener un número de trámite con lo cual pueden dar seguimiento incluso por nuestra página web acerca de todos los informes y descargarse cada uno de ellos hemos dado atención a todos y estamos para eso como funcionarios públicos nuestro deber es servir a la ciudadanía y en mi caso en materia de vialidad dar atención a los seis mil trescientos noventa kilómetros perfecto vamos al corte comercial ahí nomás nos vamos al corte comercial y bueno acá el representante de obras de la prefectura nos dice que sí se ha hecho y se ha hecho bastante pero acá si usted tiene tiempo le voy a prestar el celular de la radio hay cantidad decenas por no decir centenas de mensajes que dan cuenta de que toda la vialidad acá en el Azuay están malas le voy a si usted tiene tiempo puede revisar perfecto más bien le pediría que nos pueda ayudar reenviándonos todos esos mensajes cada uno de ellos e indicarle a la ciudadanía que esta administración es de puestas abiertas la oficina de vialidad que da frente a la empresa eléctrica pueden acercarse para poder darles atención ocho con trece nos vamos al corte comercial ya regresamos somos la voz de la ciudad inicio de espacio publicitario ven y visita nuestra expoferia Eres Azuay todos los jueves y viernes de diez horas a diecisiete horas un espacio donde encontrarás artesanías en paja toquilla madera cerámica tejidos joyería gastronomía productos orgánicos medicina natural ancestral y mucho más te esperamos en el edificio del gobierno provincial de la Azuay ubicado en las calles Bolívar cuatro treinta y Vargas Machuca explora el Azuay a través de sus productos mientras apoyas a familias locales gobierno provincial de la Azuay en el centro de rehabilitación física del tecnólogo médico Jaime Pintado le damos solución a sus problemas de dolores musculares lesiones deportivas artritis osteoporosis tratamientos para el asentamiento de su columna espolon calcáneo nervio siático problemas con sus huesos cuello hombros codo o rodilla consultas en la avenida diez de agosto y pichincha en la esquina del edificio amarillo contactos al whatsapp cero nueve nueve cintos seis sesenta y nueve setenta y seis encuéntrenos en facebook como centro de rehabilitación física del tecnólogo médico Jaime Pintado mamita regale la bendición me voy a la Johnny suerte o muerte por la chacra calla de fe si eso es peligroso mejor vamos te llevo donde el doctor Pablo Torres abogado en inmigración de Ecuador para que apliques la residencia por lotería de visas para que vivas y trabajes legal en la Johnny aquí cito en la nueva dirección presidente Córdoba cinco cincuenta y ocho entre Mariano Cueva y hermano Miguel ellos trabajan de lunes a domingo este rato llamo al dos ochenta y tres veintiuno cuarenta y dos usted también llega a la Johnny con residencia de lotería de visas gracias al doctor Pablo Torres Valdés ahora sí llego enterita este veintinueve de octubre disfruta de un espectáculo único de fantasía colores y alegría balcones floridos ven con tu familia a la Plaza Monroy sector El Vecino desde las diecinueve horas y disfruta de un show único de luces flores y especies emblemáticas proyectadas en los balcones de este tradicional barrio por tus balcones floridos te quiero Cuenca en Maquepé alcaldía de Cuenca papá ¿qué son esas columnas de humo? son incendios forestales ya que existen personas que para tener nuevas zonas agrícolas queman los bosques no apagan correctamente una fogata o lanzan colillas de cigarrillos sin importar lo que destruyen junto a los animalitos que viven ahí si vemos alguna persona quemando los bosques llamemos al nueve uno los bomberos de Cuenca trabajan incansablemente para combatir los incendios todos debemos sumarnos a la campaña yo cuido los bosques y evitar que se quemen bomberos Cuenca trabajamos para salvar vidas proteger bienes y preservar la naturaleza solo en Farmacias Cruz Azul pañales Kimbis al mejor precio con protección antiderrame y gel absorbente aprovecha y recibe desde el cuarenta por ciento de descuento por la unidad o por paquete encuentra los mejores precios y más promociones siempre Farmacias Cruz Azul me cuida es hora de que tú y tu camión tengan al mejor aliado Continental resistencia fuerza y duración que garantizan múltiples recauches disminuyen el costo por kilómetro recorrido son más seguras y ahorran combustible contamos con la cadena de tecnicentros camioneros más grande del centro sur del país con la garantía y respaldo de TEDASA que tu próximo cambio de llantas sea Continental y recibes quince puntos de revisión gratis consulta por nuestras soluciones para flotas Continental te espera en TEDASA en Cuenca siempre hay un TEDASA cerca de ti en Gualaseo Avenida Jaime Rol dos diez quince y Manuel Moreno una Navidad diferente y llena de sorpresas está en Monay Shopping el mejor regalo de Navidad está en Monay Shopping te regalamos un auto Hyundai Venue dos mil veintidós cero kilómetros por tus compras en Monay Shopping más de sesenta locales esperan por ti compra ahora y acumula tus facturas por cada veinte dólares canjea tus cupones depósitalos participa y gana este increíble premio gracias a Monay Shopping facturas válidas desde el uno de octubre sorteo siete de enero de dos mil veintidós cuando me preguntan si vale la pena el esfuerzo el madrugar cada día por mis sueños respondo que sí porque lo hago con esperanza con la sonrisa de mis hijos en mi mente con la confianza que me da mi cooperativa porque cuando nadie confió en mí Coperco lo hizo Credi Mi Coperco con tasas preferenciales desde el doce punto ocho por ciento y aprobado en veinticuatro horas solicítalo en cualquiera de nuestras treinta y un agencias o en www.coperco.fin.es Coperco contigo siempre pide espacio publicitario 8 con 18 regresamos somos la voz de la ciudad y a propósito muchos comentarios acerca del paro muchos comentarios acerca del paro pues mucha gente dice y hay un criterio muy cierto que dice el abogado el subsidio eso no le hace bien a ningún país es así de fácil y sencillo se acabó en resumen pero yo creo también que la molestia del pueblo ecuatoriano es que no se subsidie la gasolina que nosotros tenemos que pagar que pagar el costo normal de la gasolina internacional en otros países porque acá ya lo pagamos somos muy progresistas pero de repente tienes un montón de asquerosos que se llevan todo tu billete toda tu plata y nadie hace nada de repente tienes un presidente evasor de impuestos y eso es lo que duele de repente tienes un coimandante con todos sus secuaces que siguen manipulando algunas vías políticas de este país que se han metido el dinero a dieste y siniestra que han sido cómplices del narcotráfico de este país eso es lo que nos duele a todos eso es lo que nos duele a todos porque el pueblo no somos idiotas no somos pendejos no somos ingobernables como lo dijo algún presidente yo me considero ingobernable si tengo que todos los días manifestar en estos micrófonos que tenemos políticos de aperro que tenemos políticos de lo peor que lamentablemente la mayoría por no decir casi todos nuestros gobernantes están involucrados con un montón de casos de corrupción tenemos asamblea vaga corrupta menos de cinco meses han estado metidos en pendejadas que ni se pronuncian al respecto ni se han pronunciado al respecto porque aquí funciona de esta manera ¿no? al que le toque la pelota tendrá que chantarse esos días con el sentimiento y la opinión y opinión popular lamentablemente así funciona ese es el malestar ese es el malgenio del pueblo estar cansados de los mismos HP de toda la vida ocho con veinte minutos tenemos el festival licenciado se viene ocho con veinte minutos por favor bueno prepárense amigos que desde este sábado este sábado treinta de octubre en la plaza san francisco se viene el gran festival del hornado este evento desarrollado y preparado por los representantes de los mercados de nuestra ciudad de cuenca representantes de los diferentes mercados de cuenca la mañana de este día lunes invitaron a la ciudadanía a ser testigos del gran festival del hornado evento que se desarrollará el treinta de octubre en la plaza san francisco el día sábado va a ser un día tan hermoso porque van a estar los mercados de cuenca presentes con sus con su rico hornado tradicional pero de los propios tradicionales ¿por qué? porque usted verá que por ejemplo en la pasada del veinticuatro el plato tradicional lo que se lleva es el chanchornado esto viene de muchísimos años de atrás no es de este rato sin embargo aquí no hemos tenido un festival del hornado por su parte Marisol Peñalosa concejal de cuenca indicó que estos eventos priorizan el rescate de la gastronomía cuencana donde va a haber muchos premios danza música y actividades en la plaza san francisco este sábado treinta a partir de las nueve de la mañana invitamos a toda la ciudadanía cuenca agradecer a los líderes lideresas que se han sumado han creído en este proyecto y que no sea el primer festival sino que sea el primero de muchos festivales de gastronomía porque vamos a venir con más temas también vamos a hacer festivales también de la banda de pueblos también vamos a hacer festivales de la chicha y otros temas más importantes que en los mercados podemos encontrar con esa atención de calidad Rodrigo Paita Muchísimas gracias licenciado Paita con veintidós sabroso abogado a donde más hagamos una vez más de invitación por favor mi estimado licenciado este día sábado treinta en la plaza San Francisco esto será desde las nueve de la mañana quedan correalmente invitados a toda la ciudadanía a ser parte de del rico hornado del festival del hornado que son preparados exclusivamente por cada uno de los representantes de los mercados acá de la ciudad de Cuenca ya saben no va a ser algo importante como bien puestito bien y apadito oiga abogado también de alguna manera se reactiva la economía local exactamente de ley pero es que de ley y ojo que la plataforma intinerante de Narancay igual invita al primer festival de danzas flotróricas de mercados de la ciudad de Cuenca gran circuito pedreste de Narancay show artístico show artístico y gran rifa con grandes premios sábado treinta de octubre nueve de la mañana recuerda anda a la plataforma de Narancay horrendo show horrenda comida horrenda jama tiempo para recomendaciones cada año los bomberos de Cuenca arriesgan sus vidas al combatir incendios forestales la geografía y el clima pueden ocasionar graves accidentes y lesiones que dificultan su labor el artículo dos cuarenta y seis del COIBE establece que la persona que provoque directa o indirectamente incendios o instiga a la comisión de tales actos en bosques nativos o plantados o páramos será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años no más incendios forestales únete a la campaña de prevención yo cuido los bosques y brother si estás cansado de montarte todos los días todas las noches las tardes en la misma vieja es tiempo de cambiarla mi brother deje su moto vieja en gran moto Cuenca primer patio de la ciudad con motos nuevas y semi nuevas gran moto Cuenca Remigio Crespo y Cañar mi brother vaya lleve su moto y digo por favor quiero una más bacán quiero una más Tuca quiero llevarme esta moto que está muy bacán esta FZ de Yamaha quiero llevármela en gran moto Cuenca sin entrada facilísimo no necesitas dar entrada sin entrada y a treinta y seis meses plazo gran moto Cuenca Remigio Crespo y Cañar atención atención Ecuador participa para la lotería de visas de residencia permanente americana que le permitirá visitar trabajar vivir y estudiar legalmente en los Estados Unidos más de cincuenta mil visas de residencia serán sorteadas la inscripción y solicitudes y más información puede hacerlas en la oficina del doctor Pablo Torres Valdés hasta el nueve de noviembre del año dos mil veintiuno ubicada en la calle Presidente Córdoba cinco cincuenta y ocho y hermano Miguel su celular es el cero noventa y ocho ciento noventa catorce cero cinco están atendiendo de lunes a domingo y por las fiestas de Cuenca la expoferia de Bam Bam Shows dos mil veintiuno invita a todos los expositores y público en general a la feria artesanal gastronómica comercial artística y además se viene el discovery y se viene el circo más grande del Ecuador los esperamos desde el veintidós de octubre al catorce de noviembre en el cuartel Cayambe recuerda que esta feria es gratuita y realizada por Iván Peralta visítanos en la oficina de Bam Bam Shows en el parque Miraflores y contáctanos al cero nueve nueve doscientos once setenta treinta y seis y unita más y no jodemos más Hernán Maldonado servicio automotriz en veinte minutos solo veinte minutos tu nave sale chua porque sale chua brother no en veinte minutos recibes un informe precuenca aire un informe para que puedas comprar tu vehículo y que no te hagan la judía para que no digan que pendejada loco me he comprado y he estado dañado Luis Bauti Vega Muñoz Hernán Maldonado servicio automotriz continuamos abogado el pueblo quiere hablar el pueblo se manifiesta buenos días Chico Merchan estamos en fila en el registro civil del parque de la libertad no nos atienden dice que los funcionarios viven lejos y que no ha habido transporte y que por eso se han atrasado y aquí estamos siempre aquí está y nos mandan los videos las fotografías pero en este caso abogado hay mucha gente que si coge bus si pero hay mucha gente que si coge bus había que darnos pues las horas nosotros también hemos tenido que llegar acá pero hemos llegado puntuales completamente es verdad abogado el trabajo debe ser con el compromiso es verdad no debemos aprovecharnos de cualquier pretexto para atrasarnos es verdad el compromiso es el mismo el compromiso es el mismo el paro fue anunciado el día de ayer fue anunciado el día antes de ayer fue anunciado con anticipación para que este tipo de cosas no sucedan continuamos licenciado que tenemos ocho con veintiséis ya me están saliendo hasta los gases del hambre por favor el día de ayer se presentó el día de ayer se presentó el plan de contingencia que será por las fiestas de la ciudad de Cuenca aquí tenemos los detalles cómo se va a desarrollar este evento de plan de contingencia por las fiestas de la ciudad ochocientos tres efectivos de policía y ciento cincuenta y cuatro vehículos serán parte del plan de contingencia por las fiestas de Cuenca así se dio a conocer desde la gobernación de la SUAE sesenta y cuatro motocicletas dos UMAC entre otros medios logísticos que nosotros vamos a trabajar vamos a dar seguridad en los parques en las plazas vamos a trabajar en cada uno de los lugares turísticos donde que van a venir a este feriado importante que empezará desde el día viernes tenemos que cubrir algunos eventos en el número de ciento setenta y dos eventos que va a desarrollar la municipalidad cada uno de estos eventos van a estar cubiertos por miembros policiales tres eventos importantes de los de mayor magnitud en las cuales nosotros vamos a desarrollar un operativo importante que se desarrollará en el estadio continuarán con los operativos por el estado de excepción decretado por el gobierno nacional vamos a coordinar para hacer varios operativos en diferentes lugares de la ciudad y que también vamos a estar cerca de estos eventos para dar una mejor presencia institucional y del estado en la ciudad mientras tanto por parte de las fuerzas armadas se contará con nueve oficiales y ciento sesenta efectivos de tropa para el control de armas y explosivos estarán atendiendo pues las operaciones de control de armas y explosivos para atender el feriado que se nos viene y las diferentes festividades de la ciudad así como los estados de excepción nosotros esta coordinación ha sido para continuar realizando la seguridad con las operaciones de control de armas y explosivos en el centro de privación de la libertad de Turi en las diferentes vías de acceso a la ciudad Rodrigo Paida para la voz de la ciudad muchas gracias licenciado abogado vamos con más información bueno y acá nos tenemos múltiples reportes de diferentes vías por ejemplo dice la vía al valle como nunca hasta San Juan Loma está detenido el tráfico estamos avanzando dice a uno por hora igual nos dicen en Sinicay igual nos dicen en Rosaspamba igual acá en el sindicato de choferes bueno yo no sé qué es lo que pasó más bien debería haber mayor fluidez de tráfico porque no están los buses pero dicen que está colapsado el tráfico en todo lado y también nos mandan acá una fotografía dice Chico Merchan ya llegaron los militares al ramal de Santa Isabel a despejar la vía que estaba cerrada ahí nos mandan las imágenes si realmente se puede ver pues un condigente de militares han despejado ya por completo la vía en el ramal de Santa Isabel dice que estaba bloqueada ocho con veintinueve creo que estamos listos listos creo que estamos listos por favor si usted va a salir a manifestar hágalo con todas con todo el cuidado posible con todo el cuidado posible se muere un corrupto de esos de 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 corbata a mí no me importa pero que se muera una persona que sale a ver el pan de cada día en su trabajo sí me importa Marchan Siqui si estás con hambre cómete este dice de una está chiquito pero no tremenda guagua de pan es del mercado del mercado nueve de octubre dice ya te mando guagua de pan con colada morada y a propósito del mercado nueve de octubre horrendas guambras de pan ya no son guaguas son guambras de pan ya sí grandotas langarotas guambras de pan del mercado nueve de octubre por favor cerebro acá dice barros de noticieros si no Juan Andrés jam si no jam con cerebro mentira así se la voló toda la vida le hace quedar más después se enoja después va a estar llorando después yo tengo aires de grandeza yo soy el súper soy el más hecho de todos ahí está mandamos para el informativo dice bueno les voy a enviar un cariñito para el informativo licenciado no me deje mentir yo alguna vez he cogido las cosas me he guardado y las he llevado sinceramente sinceramente no 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 es mentira hay que decirlo le digo eso al abogado ya le estoy diciendo que soy el peor que soy un irrespetuoso en fin y también quiero mandar un saludo a Colpan a Colpan excelentes guavas de pan en Colpan en la remis yo le mando un saludo a mi madrina a Rodrigo a Rodrigo y a la cabo también les mando un saludo excelentes guambras de pan ya no son guavas de pan son guambras de pan abogado dice que las tripas de mermelada las del mercado doña María Quindi dice también estoy con mi emprendimiento colada morada colada morada y guaguas de pan ¿a qué número se le puede llamar a doña María? no lo tengo acá déjeme ver ya nos va a mandar el número perfecto mándenos lo antes posible nos vamos nos retiramos nos dejamos con esta canción que a propuesto la borraron de YouTube pero es muy bacán los pueblos hay que cambiar los pueblos hay que cambiar devolverles su verdadera riqueza contigo estuvo el tercero de la dinastía así que